En el año 2012, San Carlos, en el Oriente Antioqueño, fue el primer municipio de Colombia en ser entregado como libre de sospecha de minas antipersonal. Dos años después, cuando algunas comunidades decidieron retornar a sus veredas, no pudieron hacerlo por el riesgo residual de artefactos explosivos en este territorio. Santiago Yepes, ¿cómo avanza hoy el desminado humanitario en San Carlos entonces? Muy buenas tardes. Catalina Televidentes, muy buenas tardes. 61 artefactos explosivos han sido hallados en San Carlos desde 2014 hasta la fecha, por lo que la actividad del desminado humanitario es clave para garantizar la seguridad de toda la población. La unidad administrativa de desminado humanitario del ejército está ubicada en la vereda Santa Rita de San Carlos. De allí hasta el silencio, una de las veredas comprometidas por presencia de artefactos explosivos. Hay aproximadamente una hora y media de camino. Esta área de peligro fue un área de peligro que tenía varias implicaciones. Primero, tenía un antecedente que era una ruta utilizada por grupos ilegales y que generaba un temor en la población. Posterior a esto, durante las investigaciones de los estudios no técnicos, evidenciaron la presencia de una mina antipersonal, la cual fue destruida. La paciencia debe ser la principal virtud del personal de desminado humanitario. Por cada hora de trabajo descansan 10 minutos, así hasta completar 7 horas, en las que, dependiendo de la densidad del terreno, pueden avanzar entre 3 y 5 metros por día. Nuestra misión principal es salvar vidas y igualmente entregar estos terrenos que son de mucha utilidad para la población civil. Por ejemplo, este es un camino que comunica a dos veredas. Según la alcaldía de San Carlos, hay solicitud de por lo menos 20 familias que desean regresar a sus veredas. Queremos garantizarle esta seguridad a todas las comunidades que pretenden retornar y obviamente no se hace inversión estatal en esos territorios sin que ese concepto de seguridad sea positivo y para que ese concepto de seguridad sea positivo, debe hacerse toda esta tarea de desminado humanitario metro por metro en los diferentes caminos de las veredas. De 40 municipios que han sido declarados en Antioquia como libres de sospecha de minas antipersonal, 33 fueron entregados por el Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional. Luis Fernando Pamplona es víctima de mina antipersonal, quien con su labor y liderazgo trabaja en pro de los habitantes de San Carlos. Esta es su historia. Las botas llenas de barro de Luis Fernando Pamplona demuestran que, a pesar de sus heridas, el gusto por sentir la tierra no cambia. Nos encontramos trabajando un ingeniero, un arquitecto y tres compañeros más. Caemos el ingeniero y mi persona en un campo minado. El ingeniero fallece. Yo quedo casi que muerto porque a mí me recogieron al otro día. Pamplona estuvo sin visión 45 días, una secuela ocasionada por la detonación, hecho que lo impulsó a trabajar decididamente por las comunidades. Y estar en las veredas donde los campesinos han sufrido tanto, para mí esto es grandísimo. Esto no tiene ningún, mejor dicho, valor, ni tiene, o sea, esto no tiene precio. Luis Fernando sigue trabajando para que, en algún momento, quienes vivieron en los campos de San Carlos puedan retornar a aquello que les fue arrebatado. En Antioquia, 2,644 personas han sido afectadas por artefactos explosivos, de las cuales 2,500 son hombres, 144 son mujeres y 284 menores de edad. Con el trabajo en cámara de Roberto Mejía, Santiago Yepes, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Santiago, muchísimas gracias.